Como ustedes saben, se ha materializado la detención del señor Héctor Yaitul y como gobierno queremos constatar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley. En esa línea, los trabajos tanto del Ministerio Público como de las policías han rendido frutos y hoy está en las manos del Poder Judicial, de la Justicia, poder seguir con el proceso que ya está en curso. Quiero aprovechar esta instancia y en especial pensando en las personas que viven en la Araucanía, en el Bío Bío, en los ríos, en un llamado transversal a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen. ¿Preguntas? ¿Cuál es el rol que va a tener el gobierno a propósito de esta detención? Si queda como querellante en esta causa y si va a quedar como querellante, ¿van a pedir alguna medida cautelar o no? Las querellas que han materializado esta detención son producto de una acumulación que existen desde el 2020 hasta la fecha, que incorporan las acciones que ha hecho nuestro propio gobierno. Es por ello que el día de mañana nuestros equipos jurídicos van a participar de la audiencia y vamos a solicitar las medidas cautelares según la contratación de los hechos delictivos que se puedan dar en conocimiento en esta instancia. Vamos a solicitar las medidas cautelares acordes a los delitos que sean analizados por los equipos jurídicos. Ministra, preguntarle cuáles son los cargos por los que finalmente se hace la detención y desde cuándo está vigente esa orden de detención contra Héctor Yaitul. Hoy, algunos de los delitos que están contemplados contemplan ley de seguridad del Estado, tanto por la letra C como por la letra F, como también por robo de madera o hurto como delito común, así también usurpaciones violentas, las cuales evidentemente el día de mañana vamos a conocer la gran parte de estos antecedentes.